Pienso en cuantas horas Yo pasé con vos El mundo testigo de todo Libres de las reglas De la prohibición Ahora nos gusta ser otros ¿Quién de los dos va a soltar la cuerda? ¿Quién de los dos va a soltar la piedra al cruz? Si les parece poco ¿Qué imaginamos tanto? Pues que nos digan locos Mucho más loco es el amor Y se nos hace tonto Que les parezca raro Aunque les suene extraño Mucho más loco es el amor ¿Quién de los dos va a soltar la cuerda? ¿Quién de los dos va a soltar la piedra al cruz? ¿Quién de los dos va a soltar la cuerda? Si les parece poco ¿Quién de los dos va a soltar la cuerda? ¿Quién de los dos va a soltar la cuerda? sin mucho más que nuestra ropa tomarla libre hacia Acapulco Si les parece poco, que imaginamos tanto pues que nos digan locos mucho más loco es el amor Se nos hace tonto, que les parezca raro aunque les suene extraño mucho más loco es el amor Loco, loco es el amor Loco Loco Mucho más loco es el amor Loco 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 Loco